Puedo compartir con todos ustedes este momento de 10 años de Víctor Baterías y 27 años de mi hermanita... El día de hoy vamos a rifar una batería de gel tapa roja con valor de $4,800 pesos. De los que estamos aquí uno de ellos, no sé quién sea, se la va a llevar. Al número 5 va a salir el premiado. Y sale el primer número. La mano santa. La mano santa, yo no veo. Fuera. Hágale para un lado la agarradera. A ver quién va a salir fuera. Dí, hija. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Quién? Para que se detenga el tiempo, Dí. A ver, María. Buen día. Pernita. Como que esto es del barrio. Si, la tensión le da. Tron, 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 tron. Para. 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 Para que vean que no hay favoritismo. Un salto. Falta tres números. A ver si. No lo sabes. Sí, pero la siguiente le ha ido a la playa. No sé. Quiero ver si. No lo sabes, ¿eh? hasta que me la saque yo. La volvemos a gritar. Se cayeron dos. El número cuatro. Ahí va el número cuatro. A ver. ¿Quién dice? Lesslie. La tía basta. Una de dos, de tres, o de cuatro. O de cinco. Y a la una. Y a las dos. Y a las tres. Yo no lo comprendo. Sí, dice. A ver. A ver. Puso una bebé. Hasta la lávila. Felicidades. Gracias. Acabó con la cumpleañera. Me gusta otra vez más. Porque ganó Cruz Azul. ¡Aquí vamos! Hasta que se llevó la condición. ¡Bravo! 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 ¡Ceamos un equipo! ¡Ceamos un equipo! ¡Ya estamos con la entrada! Gracias.